Estamos centrando toda la clase en Instagram y en cómo conseguir un montón de visitas a nuestra web o nuestra aplicación a través de centrarnos mucho en el buyer persona y crearle contenido de valor. Estoy enfocando la clase sobre casos concretos de Flamingueo, que es mi empresa, y estoy utilizando ejemplos para que vean lo que nos ha funcionado y lo que no con datos. Y además, dentro de la propia clase, hemos lanzado una acción orgánica para que pudieran ver cómo es el proceso desde la idea hasta la ejecución de la comunicación. Me han ayudado con el guión y la comunicación y han podido ver los resultados en tiempo real y de esta forma hemos podido crear una clase muchísimo más dinámica. ¡Gracias!